América y ha ganado y es el final del partido en el minuto 99, ha ganado el América con un doblete del uruguayo Rodríguez, Brian Rodríguez, un gol de Diego Valdés y con un golazo de Aguirre y este le da el pase a los cuartos de final al América. En una Leeds Cup, señoras y señores, en la que muchos equipos mexicanos se han quedado hoy, hablamos de Cruz Azul, hablamos de Tigres y hablamos de Toluca y el América siendo el campeón de la última Liga MX, ha dado en la tecla y ha ganado por 4 a 2, señoras y señores, al conjunto del Louis City, partidazo. Partidazo de la América, arrancó ganando con el gol de Rayo, arrancó dormido el segundo tiempo, lo empataba el equipo de San Luis después, lo dio vuelta de penal, tuvo una chance de penal de la América pero se lo anularon, se dio el tiro libre. Recordemos que la América pasó perdiendo unos 10, 15 minutos de partido y la América se quedaba afuera. No, 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 si en el segundo tiempo recibió dos goles y estaba quedando afuera y después la avalancha de goles, gente, el empate de cabeza, el tercero de penal y el cuarto con una jugada de Sánchez para el 4 a 2 final. Los Huilos están representando a México en la siguiente instancia junto al Mazatlán. Increíble. Dos mexicanos, seis estadounidenses de los ocho jugadores, de los ocho equipos de octavo, de cuarto de final. Por lo bueno, lo bueno que le queda a la Liga MX es que por cada zona que queda en esta competencia hay un mexicano. Por el lado izquierdo encontramos a la América. Ya me vas a decir quién es el rival. Fíjate bien. ¿De la América o Colorado? ¿Seguro? Seguro. Bien. ¿Quién va a jugar con el Toluca? América contra Colorado y Mazatlán. Contra el Filadelfia. Contra el Filadelfia, que le ha ganado el Cincinnati, es cierto. Un partido duro para el América que se le ha complicado, pero lo ha sabido ganar. Lo ha ganado con Aura. 225 likes. Muchísimas gracias, gente. Y en esta reacción le decimos que el América ha jugado con la cabeza de un campeón. Le duela a quien le duela. Ha sabido utilizar los espacios. El último gol es un golazo. Golazo. Es un golazo de nueve, de delantero forzudo que juega con el cuerpo, que pasa al arquero. Golazo. Brian Rodríguez, como persona, habrá muchas cosas que recriminarle como futbolista. MVP. Hoy ha sido la figura del partido. Ha tenido los huevos de agarrar esa pelota para patear el penal cuando iba 2 a 2 el partido. Sí. Y darle la victoria al América. Así que no sé si seguirán en el América, no sé si podrá jugar en México, pero Brian Rodríguez, el uruguayo, ha demostrado estar a la altura de este equipo y que tiene mucho talento desde lo futbolístico. Así es. Y para cerrar el festejo del Rayo Rodríguez, que dicen que hace así con el violín. No sé por qué, pero bueno. Para. Y dice que toca el violín Rodríguez. Atención especial, la gente del América en el estadio, han hecho una fiesta. Una fiesta. Eso es lo que queremos, gente. Fiesta en las tribunas, que se representa en México y en este caso en América. Llevó cotillón, llevó bombas de humo, llevó bengalas. Todo el color y el aliento que justamente llevaron a que se merezcan este 4-2. 91.200 suscriptores, vamos dándole fin a esta reacción. Muchísimas gracias por estar del otro lado. Ha ganado el América, se mete en los cuartos de final junto al Mazatlano y han quedado afuera Cruz Azul, fracaso. Tigres, fracaso. Toluca, fracaso. Han perdido los Pumas 4-0 el día de ayer, fracaso. Ya estaremos hablando más de esto, de lunes a viernes, a la 1pm en Ciudad de México. Y de corazón, sean huilos o no sean huilos, muchísimas gracias por ver este video y por estar del otro lado. Hemos estado desde las 9 de la noche en Argentina, ya casi 5 horas. Son las 2 menos 10 de la mañana, un martes impresionante. Le quiero agradecer de corazón, primero a Radio La Clásica por el espacio, al Colo, a Mateo y a Emi, que estuvieron bancando la parada de Colorado una vez más. Nosotros no le hacemos más larga la reacción porque estamos detonados. Tienen abajo en la descripción el link de la comunidad de Colorado de Gloria para que se unan al grupo de WhatsApp y con el 4-2 de la América. Y esta reacción, les mandamos un saludo.